Pero también está increíble la serie Buscando a Frida, que se está poniendo cada vez más intensa. Y hoy vamos a conversar con el actor que le da vida a Salvador Terán, un personaje que tiene varios secretos escondidos. Y hoy le damos la bienvenida a Rubén Zamora, su creador. Un beso, Rubén. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Y nosotros felices de tenerte, Rubén. Oye, qué personaje tan fuerte te ha tocado. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito poder transitar a un personaje así. Oye, y como yo creo que a Salvador, dentro de todo, le ha gustado la buena vida. Pues no era la que le había tocado antes, pero está dispuesto a todo por mantenerla, ¿no? Sí, y creo que esa es la mayor equivocación o una de las mayores equivocaciones de Salvador. Cuando tratas de aparentar y pertenecer a donde ya se sabe que no perteneces. Y por eso tiene el matrimonio que tiene, por eso la familia no lo acepta, porque saben que no pertenece. Bueno, saben que no pertenece, pero realmente la ama, aunque la ama a lo mejor de manera obsesionada, quizás por ese precisamente vida que tiene. Dime tú si tú piensas que tendría arreglo una infidelidad como la que ambos de ustedes han tenido cuando Rafaela también te montó, pues, tú sabes, los cachos y tú también, porque tuviste dos mujeres que estaban contigo. Sí, pero hay que entender que Salvador se va con una menor de edad y además es familia política, pero familia al fin y al cabo. Salvador es un cobarde que no enfrenta lo que tiene que enfrentar y es por eso que se enamora de Frida. Y Frida, pues, se enamora de él. No, no, no es ni de lejos el mejor camino el que toma Salvador. No, pero también, ¿qué valores tiene Frida también o cómo la ha criado la familia Pons para que logre tener una atracción por el esposo de su tía? ¿Debe haber entonces una guerra en la puerta con los Pons? Sí, hay una cosa que hablaba con la actriz que interpreta a Frida con Victoria, que realmente se enamoran porque son dos almas gemelas en un mundo, almas artistas, en un mundo de dinero, de apariencia, de números. Y se ven y se reconocen y se enamoran por eso, porque a un Frida, que es Pons de pura cepa, no se siente dentro de la familia. Tiene otras inquietudes que las encuentra en Salvador. Y además el coraje que debe tener con su papá al descubrir la traición que le hace a su mamá. ¿Hay algún avance que me puedas decir de lo que va a suceder? Pues sí, que estamos solo en el capítulo 40 de 80 y se acaba de descubrir al malo. Ahora empieza lo bueno. Hemos tenido 40 capítulos de quién era y ahora creo que empieza lo bueno. Ahora sí se pone interesante. Pues mira, Rubén, la verdad es que vamos a estar pegadísimos como hemos estado hasta ahora a ver cómo se sigue desarrollando la trama de esta interesantísima serie. Te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy. Y bueno, después de verte ayer, saber que eres tú quien la tiene secuestrada, no nos perdemos cómo se va a desarrollar esta historia. Así que un abrazo muy grande. Gracias a ustedes y bonito día. Bye. Amigos, como saben, de lunes a viernes a las 10 de la noche está esta super serie de nuestra cadena Telemundo Buscando a Frida.